¡Uh! ¡Ya contó Dona! ¡Digo Dona! ¡Uh! ¡Estoy variada! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Va! ¡Los famosos Cadizan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cadri! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Vamos! Me dice en el matador, me están buscando Ya que me diga atención, yo estoy esperando Algarza el palo, en la mano oscura, en la dirección ¡Vamos! 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 Matador, matador, no se nos matará Matador, matador, no se nos matará Matador, 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 guayana Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa Matador, 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 matador Matador, 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 matador Matador, matador, matador Matador, matador, matador 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 Matador, matador, matador ¡Ánimo! ¡Laná con el culo! ¡Laná con el culo! ¡Dali! ¡Laná con el culo! ¡Laná con el culo! ¡Laná con el culo! ¡Laná con el culo! ¡A ver, levante tu pierna! ¡Vete de rumbo, amana! ¡Eh! 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 Con el disco mueve la cadera ¡Laná con el culo! ¡Eh! ¡Pierna! ¡Prazo! ¡Cadera! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Golpeo! ¡Uf! ¡Adominaria es muy divertida! ¡Uf! ¡Fuerza! ¡Esp! ¡Eh! ¡Eh! ¡O겠어! ¡ три! ¡Atar!. ¡Vamos nada! ¡Isp! ¡Isp! ¡Ah! ¡Guárdalo, guárdalo, guárdalo!